La presidenta Cristina Fernández entregó la netbook número 2 millones y medio del plan Conectar Igualdad. Lo hizo en el marco de la inauguración de la biblioteca del Colegio Nacional de la Plata que lleva el nombre Madres de Plaza de Mayo. Una resolución judicial frenó la aplicación del decreto de Macri sobre presunto resguardo de la libertad de prensa. La AFIP allanó las oficinas del magnate Kenneth Dart, dueño de un fondo buitre que litiga contra la Argentina en una causa por sobrefacturación y fuga de divisas. La Argentina aún no recibió notificación sobre la aprobación por parte de Irán del memorándum de entendimiento por la causa AMIA. Legisladores porteños presentaron un proyecto para proteger a los trabajadores cooperativos del restaurante Ale Ale. Procesaron a tres ex directivos de la automotriz Ford por el secuestro y desaparición de 24 obreros durante la dictadura cívico-militar. Luis Segura renunció a la vicepresidencia de la AFA, pero continuará al frente de Argentinos Juniors hasta que termine el torneo final.